Una nota que le dio muchas soluciones a emprendedores y pymes, el señor Leonel Pieroni. A él le preguntamos, ¿qué hace Ingeniox? Bueno, Ingeniox, como la palabra lo dice, nació como una empresa con la intención de poner ingeniería e ingenio en inoxidable. Esa es básicamente la idea del nombre. Nos dedicamos a hacer todo tipo de desarrollos relacionados a la industria alimenticia, industria química en particular, en hacer inoxidable. ¿Cuáles son los equipos que han desarrollado hasta el momento? Bueno, hemos desarrollado varias cosas. Arrancamos con lo que es la base, o nuestros principios fueron en función de la cerveza artesanal. Arrancamos por ese lado, en equipamientos de cocción, maceración. Después fuimos evolucionando el envasado y a partir de ahí vimos que había un mercado un poco desabastecido, que era el emprendedor, que no solo hacía cerveza, sino vino a una escala media, agua, gaseosa, jugos. Y bueno, nos enfocamos y nos especializamos un poco en la base al llenado. A partir de eso también, conociendo este nuevo mercado, empezamos a incorporar otro tipo de procesos productivos, cintas transportadoras, envasadoras, mezcladoras, pailas. Y en fin, eso nos dio una posibilidad de tener una amplia gama de productos desarrollados. Ingeniox, ingeniox. Tengo una idea, voy, le hago la propuesta, necesito hacer tal cosa y ustedes se la desarrollan. Bueno, básicamente es ese, nuestro equipo, en donde forma parte Mauricio, que es, digamos, el cerebro de la empresa. Es donde, bueno, nos sentamos, evaluamos la propuesta que nos trae el cliente, vemos la factibilidad, principalmente, primero si es factible técnicamente, después hacemos la factibilidad económica para, obviamente, ver si después puede llegar a un resultado y poder desarrollarlo y hacerlo tangible. ¿Qué tipo de materiales usa? Básicamente a ser inoxidable, en todas sus variantes, todos hacemos soldadura bajo atmósfera de argón, soldadura sanitaria, pulido sanitario, pulido espejo, todo lo que se pueda hacer relacionado a la parte alimenticia. ¿Cómo hacen para contactarse con ustedes? Bueno, en un sitio web que es www.ingeniox.com.ar, en redes sociales, particularmente, usamos Instagram, que es arroba.ingeniox.ss y por teléfono al 3464-533419. ¿Qué te queda en el tintero para decirle a aquellos emprendedores que están desarrollando distintas ideas? Bueno, que si tienen una idea y por ahí creen que no se puede ejecutar o porque su escala es demasiado chica, bueno, nosotros estamos para eso. Tratamos de abastecer a aquellas personas que tienen requerimientos técnicos y hoy por hoy no encuentran maquinaria en el mercado. ¡Gracias!